Es verdad que cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a su Cristo como nuestro Salvador van a venir adversidades y dificultades, pero que hermoso beso Dios que está aquí para respetar Es difícil Esta batalla, ya no aguanto esta confía Y yo siento desmayar Yo me siento perdida En esta tormenta Vengo en un medio de hernia Yo escucho una voz que me dice No te irritas Yo venceré Caminaré, venía en esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Y yo venceré Caminaré, venía en esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta confía Y yo siento desmayar Y yo siento desmayar Yo me siento desmayar En esta tormenta Pero en medio de hernia Escucho una voz que me dice No te irritas Yo venceré Yo venceré Caminaré, venía en esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Y yo venceré Caminaré, venía en esta batalla Porque tú me sostienes Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Por encima de la prueba Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré 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 Caminaré, venía en esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Yo venceré Yo venceré Caminaré, venía en esta batalla Hoy en tu besos Hoy en tu besos quieres Tú me das la fuerza Para seguir peleando Por encima de la prueba Por encima de la tormenta Yo venceré Aunque el diablo no quiera 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 Yo venceré Yo vencer, yo vencer, yo vencer Hoy Cristo está contigo, si Cristo está contigo Hoy Cristo está contigo, si Cristo está contigo Yo vencer, yo vencer, yo vencer, yo vencer Yo vencer, automatizaré Ver en esa batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando